Si estás pensando en comprarte un nuevo Mac, estoy casi seguro de que tienes la duda entre ir a por el Apple Silicon original, el procesador M1 de Apple, o bien optar por uno de los nuevos M1 Pro o M1 Max. En concreto, hoy quiero poner a prueba mi MacBook Air con procesador M1 versus el MacBook Pro con M1 Pro, el de 14 pulgadas, el básico, como ya te comenté en el vídeo anterior, para ver cuál creo que merece más la pena o cuál, al final, obtiene mejores resultados. Así que, vamos con las pruebas. Bueno, 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 pues déjame que te explique en qué va a consistir todas estas pruebas, porque ya te digo que he estado un buen rato poniéndolos ahí uno contra otro. En concreto, este vídeo va principalmente pensado para editores de vídeo, sobre todo para aquellos que utilicéis Final Cut Pro como programa principal de edición de vídeo, pero también te puedes sacar una idea del rendimiento que puedes llegar a tener cada uno de estos equipos, o mejor dicho, si se sitúan mucho por encima uno del otro. Y en estas pruebas, pues he enfrentado, por un lado, pues pruebas de procesador con un benchmark, ahora te comentaré los resultados, y luego también hemos puesto a prueba, pues la parte más gráfica, cómo se comporta renderizando y exportando y procesando al final, pues diferentes efectos y diferentes líneas de tiempo. Empezando por las pruebas de la CPU, pues lo que he hecho al final es pasar un benchmark, como te decía, en concreto ha sido Cinebench, que es la mejor aplicación para poner a prueba, en este sentido, estos ordenadores, y los resultados, pues, bueno, al final son numéricos y nos dan una idea de cómo se van a comportar. Mientras que el MacBook Air ha obtenido una puntuación en single core de 1.495 puntos, el MacBook Pro de 14 pulgadas la ha obtenido de 1.531. Y luego, en multicore, para el MacBook Air tenemos una puntuación de 7.224 puntos, y para el MacBook Pro, con el M1 Pro, tenemos 9.547 puntos. Al final, estos números, pues son unas estimaciones, pues eso, a nivel numérico, de cómo se va a comportar la CPU en el día a día, y además cómo se sitúa con respecto al resto de competidores. Obviamente, siendo el M1 Pro, el procesador me refiero, más potente que el M1, teóricamente, según nos había dicho Apple, pues obviamente era de esperar que el M1 quedara un poquito por detrás. Así que, dicho esto, sé que hay muchos que le gustan este tipo de pruebas y que se hagan, que se comenten. Vamos ahora con la parte gráfica, que es la que de verdad, para si eres un editor de vídeo, pues te va a interesar. Y como te he dicho antes, hemos estado utilizando Final Cut Pro. En concreto, yo tengo creada una especie de biblioteca, vamos a decir, que al final la utilizo como test para, pues, probar todos los ordenadores. Y esta luego, pues tiene aquí diferentes bibliotecas con diferentes pruebas. Pero bueno, no te preocupes, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Y por supuestísimo, vamos a ir de menos a más, a pruebas mucho, mucho más exigentes. Así que, la primerísima de todas es pasar el benchmark de Final Cut Pro, Bruce X. Para ser exactos, es este proyecto que está por aquí, en el que hay, pues, diferentes efectos por defecto, valga la redundancia de Final Cut Pro, en un proyecto en 5K. Así que, para que vayas teniendo una idea de cómo se sitúan cada uno de estos y cómo se comporta, lo que he hecho es tanto renderizar estos efectos y medir el tiempo, como luego también exportar el propio vídeo de este benchmark. Todo esto se ha traducido en que el MacBook Air, por ejemplo, ha renderizado todos estos efectos en 9 segundos y, sin embargo, luego el MacBook Pro de 14 pulgadas con el M1 Pro lo ha renderizado todo en 5 segundos. Y a la hora de exportar, pues, el MacBook Air ha tardado 16 segundos, mientras que el MacBook Pro de 14 pulgadas ha tardado solo 5 segundos. Al final, como te decía, esto es un benchmark típico y que, pues, nos da una estimación más o menos de cómo se puede comportar, pero mejor creo que es irnos directamente a proyectos más del día a día, más que podemos utilizar tú y yo luego a la hora de editar vídeos. Por ejemplo, aquí tengo una segunda prueba. Este proyecto, pues, es un proyecto, como están aquí los datos, un vídeo en 4K en H.264 en 25 frames por segundo con, pues, 8 bits de información de color en 420, grabado en 420. Al final, estos clips, pues, son 5 clips de 1 minuto grabados con mi Sony A7C, que precisamente, pues, es la cámara que me está grabando ahora mismo. Una cámara, pues, que podría ser, bueno, es bastante equivalente a una Sony A7 III que muchísimos filmmakers, pues, tenemos esta cámara. Y la primera prueba de todas con este proyecto, lo que hice es pasar, porque estos vídeos están grabados, además, en S-Log 2, y pasar el S-Log 2 a REC 709. Es decir, hacer una corrección de color natural, transformar, pues, ese color plano en, luego, un color normal y corriente. Y las pruebas, pues, son renderizar todo este proyecto, es decir, 5 minutos de vídeo en 4K, y luego, también, exportarlo. Y los resultados han sido que, para renderizar este vídeo, el MacBook Air ha tardado 1 minuto 5 segundos, mientras que, el convertir el S-Log 2 a REC 709, el MacBook Pro ha tardado 47 segundos. Sin embargo, a la hora de exportar, digamos que ya vamos a ir dándonos cuenta en qué sentido nos va a beneficiar este M1 Pro respecto al M1. El MacBook Air ha tardado 2 minutos 39 segundos en exportar este vídeo, ya renderizado, obviamente, mientras que el MacBook Pro de 14 pulgadas con el M1 Pro ha tardado 2 minutos 28 segundos. En definitiva, 11 segundos de diferencia, solo 11 segundos de diferencia. Sin embargo, en la renderización sí que vemos algo más de distancia entre uno y otro. ¿Te vas dando cuenta, quizás, por dónde van a ir los tiros? Vamos con la siguiente prueba. Otra de las cosas que le puede costar bastante también a cualquier programa de edición, por ejemplo, es el tema de estabilizar vídeos, sobre todo cuando estamos hablando de un vídeo que se prolonga en el tiempo algo más de 5, 10, 15 o 20 segundos. En concreto, el primer clip, como te decía antes, tiene una duración de un minuto entero y está grabado cámara en mano con la Sony A7C. Entonces, si le damos al play, aunque yo intenté mantener la cámara estable, al final, pues hay pequeñas vibraciones. Así que, para poner a prueba estos dos procesadores, lo que hice fue, pues estabilizar, irnos a la opción de estabilización de Final Cut Pro y poner una estabilización y renderizar ambos vídeos. Y los resultados, pues nuevamente en el MacBook Air tardó 45 segundos, mientras que en el MacBook Pro tardó 33 segundos en estabilizar este vídeo. Luego, quise exprimirlo un poquito más aún, si cabe. Y otros efectos que le cuesta muchísimo a cualquier programa de edición, como te decía antes, es el tema de, por un lado, pues añadir un desenfoque gaussiano, porque al final tiene que, digamos, procesar mucho la imagen, y luego también hacer una reducción de ruido, que nuevamente es una herramienta, es un efecto que tiene que, pues, trabajar bastante con ese vídeo. En concreto, tenemos por aquí delante otros cuatro vídeos, y lo que hice al final, en ambos ordenadores, para que las pruebas fueran exactamente iguales, pues fue añadir, por ejemplo, en el primer clip, una reducción de ruido, en el siguiente clip, un desenfoque gaussiano, en el siguiente, otra reducción de ruido, y en el siguiente, otro desenfoque gaussiano. Mientras que en el MacBook Air, la renderización de estos efectos tardó 6 minutos 38 segundos, en el MacBook Pro, con el M1 Pro, el básico, como te decía, tardó 6 minutos 26 segundos. Y luego, en la explotación, el MacBook Air tardó 2 minutos 39 segundos, y el MacBook Pro tardó 2 minutos 30 segundos. Creo que vas pillando la idea. Vamos a darle un poquito más de gaña, vamos a ir a algo un poquito más complicado. Por ejemplo, ¿qué te parece si nos pasamos a un proyecto que le va a costar más a cualquier ordenador, porque, principalmente, estamos hablando de un vídeo en 4K, pero en H.265? Un formato, digamos, al final, que es bastante más comprimido que el H.264, y que, por lo tanto, trabajar con esas imágenes, pues, le va a costar más. Pero es que ahí no queda la cosa. También tenemos 120 frames por segundo en lugar de 25, y también 10 bits de información de color, y está grabado en 4.2.2. Antes que nada, quiero dar las gracias a Javier Letosa, que también tiene un canal de YouTube, que fue el que me pasó estos clips grabados con su Sony A7S III, porque yo no tengo esta cámara, y si no, pues, no podría haber hecho las pruebas. Así que, muchas gracias a ti. Pero, bueno, volviendo a las pruebas, tenemos de nuevo un vídeo de 5 minutos en total, formado por 5 clips de 1 minuto de vídeo, con diferentes tomas, con diferentes cosillas que le hemos estado haciendo. La primera prueba, nuevamente, es igual que la que hicimos en el vídeo en 4K H.264, que es pasar, porque estos clips están grabados en S-Log 3, aquí vemos que es una imagen bastante planita, y pasarlo a Rec.709, una corrección de color natural, normal y corriente. Aquí, el MacBook Air, por ejemplo, pues, nos dio un tiempo de 1 minuto 48 segundos, mientras que el MacBook Pro con el M1 Pro tardó solamente 49 segundos, un minuto menos. Sin embargo, en la exportación, tenemos para el MacBook Air 2 minutos 40 segundos, mientras que para el MacBook Pro, 2 minutos 29 segundos. Creo que no hay que ser demasiado avispado para darnos cuenta que en las exportaciones, cuando más se utiliza, al final, la parte de la CPU, estos ordenadores se parecen bastante, tienen unos resultados bastante, bastante parecidos. Sin embargo, cuando el proyecto, pues, se alarga más en tiempo, o cuando el proyecto es más pesado, o cuando el proyecto tiene archivos que le cuesta más trabajar al ordenador, cuando utilizamos el M1 Pro, al final, que tiene más parte de gráficos, más GPU, por decirlo de alguna manera, pues, va a rendir mejor. Por lo tanto, donde más vamos a notar la diferencia, es tanto a la hora de editar, mientras que estamos haciendo los diferentes cambios, ajustes y demás, dentro de la línea de tiempo, o si necesitamos renderizar un efecto para verlo lo más rápido posible, a cuando vamos a hacer un proceso que requiera de CPU. Y para poner a prueba esto que te digo, pues, he hecho una última prueba, una prueba ya definitiva, la prueba más bestial que he hecho con estos ordenadores, aunque creo que podría hacer algo más bestia todavía. Déjame por aquí abajo en un comentario si quieres que haga algo más bestia, y, por supuesto, ya que estás aquí atento, suscríbete al canal si te gustan este tipo de vídeos, porque todavía queda un montón de cosas por llegar. Como te decía, tengo una última prueba aquí, una prueba definitiva, un proyecto en el que, pues, tenemos vídeos en 6K grabados en 422 a 60 frames por segundo, 12 bits de información de color, pero aquí está lo más heavy grabado en RAW. Estos vídeos vienen directamente de las pruebas que hice en el análisis de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, una cámara que se utiliza directamente para hacer cortometrajes o que se podría incluso utilizar para hacer cine. Y seguramente, si eres un poquito también avispado, te estarás preguntando, bueno, Dani, ¿cómo estás trabajando con RAW de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro en Final Cut? Pues bien, muy buena pregunta. Lo he estado haciendo gracias a un plugin que ya os enseñé aquí en el canal y que te dejo justamente el vídeo por aquí arriba, porque si lo necesitas te va a venir súper bien, en el que este plugin nos permite trabajar con este tipo de archivos, con los archivos RAW de, pues, las Blackmagic o de las ARRI o también, si no me equivoco, de las Sigma FP y FPL. Todos estos archivos nos permiten, pues, utilizarlos dentro de Final Cut Pro. En concreto, lo que hice, pues, fue una corrección de color, además de añadir, pues, el desenfoque gaussiano, la reducción de ruido, como hicimos justamente en el otro proyecto, porque esto al final, siendo archivos 6K, le iba a costar muchísimo más. Para que te hagas una idea de la bestialidad que significa trabajar con este tipo de archivos, en procesar estos cambios que hice, estos efectos, el MacBook Air tardó 29 minutos 55 segundos, mientras que el MacBook Pro con el M1 Pro tardó solo 19 minutos y medio, 19 minutos 32 segundos. Esto me lleva, pues, a lo que te decía antes, a la conclusión definitiva de que en nuestro día a día, donde lo vamos a notar precisamente, el utilizar el M1 o el M1 Pro, va a ser en, o bien, renderizar, procesar efectos con esos proyectos normales en 4K, en H.264, que podemos utilizar en nuestro día a día, o incluso el H.265 también, si tienes una cámara, pues, un poquito más avanzada. Sin embargo, donde de verdad vamos a notar una grandísima diferencia, es en hacer ese procesamiento, pero o bien en proyectos muy largos, o bien en proyectos tremendamente pesados, como es el caso de los archivos en 6K. Y bueno, hasta aquí todo lo que tenía que comentarte en esta prueba de rendimiento, en este versus entre estos dos ordenadores. Espero que te haya resultado interesante, pero sobre todo, que te haya servido para saber si comprar uno u otro. Si quieres echarle un vistazo a cualquiera de estos ordenadores, te dejo justamente los enlaces por aquí abajo, también en la descripción y en el primer comentario. Si quieres seguir aprendiendo cosas súper, súper interesantes, te dejo este vídeo por aquí. Y luego, si no te quieres perder ningún próximo vídeo, tienes que pinchar por aquí para suscribirte. Yo con esto me despido. Hasta el próximo vídeo, familia. Hasta luego.